Yo tengo un amor, un amor secreto Cuando nos juntamos, nos matamos a besos Cuando nos juntamos, nos matamos a besos Yo quiero que sepan que es una emoción Yo me echo dueña de su corazón Yo me echo dueña de su corazón Sonando, hija Chino A los diez más vida hay que despistar Viven acechando pa' después contar Viven acechando pa' después contar Muchos me preguntan, no le digo nada Que ellos hay que cuidarse de la gente mala Que ellos hay que cuidarse de la gente mala Tanto le a la lengua hay muchos millones Tanto le a la lengua hay muchos millones Viven acechando esos habladores Viven acechando esos habladores Sonando, me la corrió un bravo León, león, león El secreto de él No voy a contarle Oiga amiga mía Ni a que usted me pague Oiga amiga mía Ni a que usted me pague Por nada del mundo Lo voy a dejar Uno como él No voy a encontrar Otro como él No voy a encontrar Y es Sionela La dueña del swing Candela Candela La dueña del swing Navidad No voy a encontrar